Está nevando. Vemos a una chica que camina alegre por la calle de una ciudad muy fría. Dicen que se llama Alma. Alma ve un almacén extraño. En el almacén hay una muñeca en una mesa. La muñeca tiene dos pasos totalmente idénticas a la de Alma. La muñeca lleva un color del mismo color. La muñeca tiene monoplas de color café. También lleva un chaleco rosado. La muñeca tiene el pelo como el de Alma. La muñeca es rubia. Alma también es rubia. Alma quiere entrar en el almacén, pero la puerta está cerrada. Alma está enfadada y le lanza una bola de nieve a la puerta. Alma se va triste. De repente la puerta se abre. Alma corre feliz a la puerta y entra con cuidado en el almacén. La muñeca está estática en una mesa roja. La puerta se cierra poco a poco. Alma camina hacia la mesa. Alma ve un muñeco en una bicicleta. Alma ve de nuevo la mesa. Ve la muñeca, ya no está. ¿Dónde está la muñeca? Ahora Alma está buscando la muñeca. Alma ve que ahora la muñeca está arriba en una estantería. Alma de verdad quiere la muñeca. Alma se acerca a la muñeca, pero la muñeca está muy arriba. Es imposible alcanzar esa muñeca. En la calle continúa nevando. Alma al fin toca la nariz de la muñeca. Alma. 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 ¿Qué opinas? Que la historia era de miedo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?